¡Hola a todos! Bienvenidos al canal. Soy Patry y estamos en el capítulo 22 de la serie de Trotamundos. Hoy es un día especial. Sí, tengo aquí celebrar despedida de soltero y Bijou también, pero hacer dos despedidas de soltero, pues no lo veo. Entonces, he decidido hacerle la despedida de soltero a Álex porque nunca he celebrado una despedida de soltero de un chico. No, mis despedidas de soltero siempre han sido de chicas, entonces vamos a hacersela a Álex y para Bijou tengo preparada otra cosita. Los dos van a tener protagonismo, no hay problema. Porque además hoy es el día del terror, por tanto no trabaja nadie. Entonces está todo muy bien. Y ya la boda yo la haría mañana. Yo la haría mañana porque total, como amistades no tienen, el único que debe tener es Álex, el compañero de trabajo. ¿Dónde está aquí? El compañero de trabajo. Bueno, amigo. Tampoco es amigo, pero es el único que tiene un poquito. Y Bijou, lo que va a hacer ahora mismo que se está duchando, ¿vale? Lo que va a hacer Bijou es llamar por teléfono a... no, compañero de trabajo, no, aquí. Va a llamar por teléfono a una conocida, bueno, no, conocida no, buena amistad que tiene en China. Entonces la vamos a llamar y la vamos a hacer que venga de visita para mañana, que venga a la boda. Ya que tiene alguien amigos, pues que venga a la boda. Porque ella mañana no trabaja, pero Álex sí. Álex sí, pero bueno, que pide al día. Eva, que pide al día. Y todos tienen que pide al día menos Bijou. Yo creo que está bien así. Sí. Entonces, ahora, Bijou va a llamar. Se está duchando. Nada más que ese duche va a llamar y se va a ir con Eva. Se van a ir las dos al salón a que elija un bonito vestido. Aunque estamos en otoño. Ah, bueno, ahora va a llamar a esta... Uy, Adaez, Adaez, Ming. Bueno, pues que la llame y que la invite. Espera, tú no trabajas hoy porque te has vestido así. Bueno, vale. Muy bien. No pasa nada. Eh, no, 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 leas. Que os tenéis que ir a elegir vestido. Tienes que ir con ella. No vais sola. Y ahora tú llamas. Y celebra fiesta en... No sé dónde la vamos a celebrar ni a quién vamos a invitar, pero bueno. Sino que vayan solos a Meniales a la fiesta. Alguien más. Alguien más vendrá. Además, no voy a poner que es una fiesta cerrada y es un local. A ver dónde nos permite hacer una fiesta. A ver. Eh, ¿qué es esto? Parque. En un parque no... En un parque no. Bueno, tenemos este. Ahí nos permite hacerla. Aquí también. Este es bonito. Estos dos los he puesto yo. O sea, que los conozco bien. Este... Para una despedida no sé. Bueno, este sí podría volver para una despedida. Y luego está este. Este está muy bien también. Pero este vamos mucho. Vamos a hacerla aquí. Sí. Ahí, ahí. No, acceso exclusivo no, porque así viene más gente. Además, mira lo que vale alquilarlo. Oh. Bueno, es que es un salón bar. Igual vale más caro por eso. No lo sé, pero... Sí, sí, ahí. Ahora a ver a quién. No sé. Queremos de boda. No puedo celebrar una fiesta. Eh, está prometido. A ver. Yo no quiero fiesta de boda. Quiero fiesta... Aquí. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estoy? Casi me come y no lo... De verdad que no lo leía, eh. Esa, esa quiero. Especial de soltero. Y bueno, modelitos. Tiene que ser prontito. Sí, ya vamos tirando para allá. Ahí está bien. Eh, pues a ver. Vamos a elegir... Eh... Es que no... Quiero chicos, porque bueno. Este... Eh... Moretti, Pepe... ¿Dónde está el compañero de trabajo? Es este. Sí. Es ese... Eh, de Bijou. No, hombre. Queremos este de Bijou. ¿Todos los conoce Bijou? De Alex. Bueno, pues ese de Alex. Si son conocidos de Alex o de Amén, pues ya nos vale. ¿Qué? Pues tú, porque la verdad es que no... No hay mucho más. A ver, más chicos. De Eva. No, de Eva no. De Bijou tampoco. De conocerlo ellos, sino que ese tío tiene. Este, de Eva. Y este de Bijou. Pues son tres. Pues ya está. Menos de una piedra. Este señor, de Eva. ¿Todos los conoce Eva y Bijou? Entonces, despidad el soltero. A las tres. Que nos vamos ya. Modelitos. Y estos tres. Pues venga. Pues dale. Sí. Las chicas ya se han ido. Que se han ido, ¿no? Ah, bueno. Ya se han ido. Vale. Muy bien. Entonces, vosotros. Hala. Deja de leer. Es que lo puse a leer. Cocina. A leer. A estudiar. Eh, ¿dónde estaba? Eh, no. Más allá. Más allá. Más allá. Aquí. Eh, con Alex. Eh, ya está. Arreglado. Venga, nos vamos al... A la despedida de soltero de nuestro chico. ¿Qué te pasa? Ah, ¿qué te hace lo que es? No pasa nada, Alex. Tranquilo. Somos cuatro. Ahora ya vamos a tener fondos. Sí. Poquito a poquito. Eh, ya tenemos tres mil doscientos. Poquito a poquito. Ahora sí vamos a ganar. Bijou nos va a sacar de este... De esta pobreza de Simoleones. Nos va a sacar Bijou. Porque es que es... Es que es una Sim perfecta. Es que tiene de todo. La chica. Encima es mona. Es que... Me encanta Bijou. Venga. A ver que es otoño. Y este mundo en otoño es precioso. No es que puede. Decidme que este mundo no es bonito. Es que yo estoy enamorada de este mundo. Y en los Sims 4, si ese mundo que parece Italia... ¿Eh? ¿Verdad? ¿La Riviera se llama? Sí, la llaman la Riviera. O sea, si existe ese mundo es precioso. O sea, yo ya sé qué mundo voy a usar para jugar. Está clarísimo. Es que a mí Italia me encanta. Me encanta Italia. Todo de Italia me encanta. Hasta la pasta me encanta. Sí. Debería ser italiana. No. No, pero me encanta Italia. Siempre me encanta Italia. A ver si carga. Vamos a darle un tiempo. Porque claro, tiene muchas cositas. No he vuelto desde que he quitado contenido personalizado. Así que si vemos algo extraño. Que no sabemos qué pinta ahí. Ya sabemos que es que se ha sustituido. A ver si carga. ¿Sabes lo que no he debido poner? Contratar. Porque le he puesto el... Suelo poner en casi todos mis... Sí, vas a pedirte algo. En casi todos los solares comunitarios que hago pongo el bistro. ¿Ves? Contratar chef. Porque bueno. Ya que lo tengo. ¿No? Ya que me lo he comprado. Pues lo pongo. Establecer calidad. Vale. Yo siempre pongo este. Voy a parar. Porque si no se me van a... Esto nada. Despedir. No, no, no. Y menú. Pues como que no tengo yo tiempo. ¿Sabes? Yo le doy así un poco. No, que es un... Esto es nuevo. Esto no. Tiene que ser algo más. Esto. Un troch. Un así. Porque es que es un... Un asqueret. Claro. Dinsum. Sí. Porque si viene alguien que no come carne. Pues... Sí. Un flemion. Es que es un salombar. Entonces, claro. Vamos a poner este. El filete. Y... Que vi por ahí yo algo. Gambones. Claro. Langosta. Sí. Por supuesto. Y los postres están por aquí. Las tartas. Tarta. Tarta nocial. Tarta de plasma. De peras. De menta. Yo siempre pongo muchas tartas. Sí. Y si apetece solo comerse una tarta de cumpleaños. ¿Qué? Yo creo que así ya... Ya. Sí. 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 Ya está. Porque si no... Estoy un rato. Pagar una ronda de bebidas. No. Ya está. A ver si nos viene el señor de aquí. Este yo creo que ya lo he puesto para descargar. ¿Verdad? Yo creo que sí. Es... Es... Bueno. Está bien. Tal, tal. Es un salombar. Con su barrita aquí. No le faltan las paredes. Sí. Con su barrita aquí. Y ahí está la cocina. Y por aquí... Esos son los baños. Uy, mira un señor. Tú ya eres un invitado. Ah, no. Es el pianista. Y por aquí está la zona así. Me quedó un como... Lo puse oscuro. No sé por qué. Lo puse oscuro. Ah, bueno. Sí. Ya me acuerdo. Porque este solar lo hice porque tenía un sim que tenía como deseo de toda la vida. Llegar al nivel 10 de coctelería y tener un bar. Y ese sim era un vampiro. Entonces le hice un bar así. Como que a él le pegara. Entonces lo hice todo muy oscuro. Por eso se llama salón oscuro. Y luego aquí tiene la terracita. Con muchas flores. No sé. Cuando vienen aquí a comer y se sientan aquí a cenar. Así. Dos sin enamorados. De noche. Ahí está muy bonito. Y luego abajo tiene la zona de la pista de baile y esas cosas. Pero bueno. Es pronto. Ah, no. Ya vamos a empezar con la fiesta. Sí, sí. A ver, tú. Pasa para acá. ¿Dónde? ¡Uy! ¡Ay, que se me ha puesto! ¡Ay, que se me ha puesto, mi chico! ¿Dónde está? ¡Ay, por favor! O sea, les ven acá. ¿En serio me estás contando que vas así vestir? ¿Ese es tu modelito? Ven aquí. Ven para acá que te vea yo. ¡Ay, por favor! Es la primera vez que hago despedida de soltero de chico, ¿eh? Nunca lo había hecho. No me digas tú, mira. Míralo. Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo vas tú? Ven acá. ¿Por qué? Porque vamos. Si eran modelitos... Ah, no. Tú vas con tu ropa normal de... Sí, sí. Tú vas con tu ropa normal de... Esta te la puse yo. Sí lo diré. Formal. ¡Ay, es que está malito! Bueno, que no viene nadie. ¡Ay, ya ha venido un señor! ¡Ya ha venido un señor! ¿Qué hacemos? Alex, ¿pagas una ronda o algo? 140. Conversar con el coctelero. Pide... Y si pides una bebida para... ¿No hay grupo? Es que pagar una ronda me parece caro, Alex. Yo ya sé que tú, Goda. Pero oye, esas cosas... Vamos a esperar a ver si viene alguien. Porque no viene nadie. ¿Qué vas a hacer? Pedir una bebida. Eso sí lo puedes hacer. Y tú también. Pide una bebida. Vas a pedir... Mar de estrellas. Venga, yo qué sé. No, es para él. Ah, para Sim. No estás centrada hoy, ¿eh? No estás centrada. Mar de estrellas. Estabas bailando. Hay que tomarse algo porque tienes el deseo. Y tú tienes que subir mucho. ¡Ea! ¿Qué era eso? ¿Qué es esto? Pedir a un Sim... Ah, sí, eso sí. Sí, sí, sí. Se lo vas a pedir a Men. Que haga un brindis por ti. Lo es pedir al soltero. Claro. Bueno, vamos un momentito. A ver qué hacen las... Las chicas. Bueno, parece que ya están llegando. Sí. Se han tenido que ir a otra ciudad. Sí, porque nos han recomendado una estilista muy buena. Pero vive en Sunset Valley. Así que se han ido ellas dos. Hasta allí, al parecer. Aquí está nevando. Bueno. Ahí llegan. Sí. Muy bien. Qué emoción. Va a elegir vestido. Qué bonito. Y ellas dos ya se llevan mejor. Sí. Tienen que mejorar esa relación. Son cuñadas, ¿no? Viven juntas. Sí. A ver. Bueno, ahí está la estilista. Se llama Marisa. Sí, sí. Tú cuéntale que en Montevista es otoño. Por lo tanto, va a hacer... No, no, no. No va a hacer sol. Marisa, no va a hacer sol. Ya te lo voy contando. Sí. Lo más probable es que llueva. Sí, bastante, además. Lleve mucho. No nieva, pero llueve. Sí. Bueno, ahí estarán, pues digo yo, no sé, concretando, ¿no? El vestido, la forma, lo que ella quiere. Que sea un poco tapadito, ¿vale? Para que no pase frío las chicas. Porque es que va a hacer frío. Sí. ¿Cómo se expresa? Bueno, y Eva, ¿qué va a hacer? Claro, mientras ella espera, pues leer, ¿no? Muy bien. Encima, mira, es productiva. Alquimia está aprendiendo. Bueno, todo lo que sea aprender está bien. Bueno, y allá va. Vale, muy bien. Esperemos que Marisa lo tenga todo bien claro. Vale, muy bien. ¿Qué cuerpo más bonito tiene el billón? No, cortar no. Marisa, cortar el qué. No, 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 no le corten nada. Unos zapatitos bonitos, sí. Vale, está todo claro. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlas ahí, ¿vale? Bueno, y estos siguen aquí. Estos siguen aquí bebiendo y tomándose sus cosas. Cada uno lo suyo. Ella es a lo de ellas y ellos a lo de otros. Sí. Que mañana es la boda. Una boda. Bien hecha. Y bonita. Bueno, la de Amén y Eva fue bonita. Fue bonita, pero... Fue muy íntima. Bueno, fue preciosa. Vamos, allí bajo las estrellas y al lado de las pirámides. Pero qué más quieren. Pero va. Yo quiero una boda, boda. Hacer cumplidos sobre el baile. ¿Qué tienen que levantarse? Pues levantaros. Que yo quiero que pidas que... Vete, vete, vete. Vete al baño. Vete, corre. Bueno, pues este es un invitado. Así que saluda. Deja el vasito. Ah, ¿no lo dejas? Ah, bueno, vale. Me he acompañado. Vale, vale. Y este podrá hacer un brindis. Así. O... Esto. Rocear cornetas. No, yo quiero que haga un brindis. Debe ser al revés. Debe tener que pedírselo a él, ¿verdad? Sí. A ver. Pues luego ya vienes aquí. Y... ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ofelia Marche. Ya limpiaréis luego. Ah, que son las chicas del baile. Vale, vale, vale. Vale. Eh... Amistoso. Más. Pues no, no sale. Que haga un brindis. Dime que es que no sois amigos. Vale. Ahí está la chica que nos va a bailar, Alex. Alex, que te va a bailar la chica. Atiende, Alex. Alex, ¿dónde estás? ¿Qué está haciendo ya? A recibir un mensaje. Que si ya estás con el telefonito. Bueno, ahí está ya bailando. Pónteme aquí, Alex. Pónteme aquí. Amén. No. Amén. Deja la música. Tue la música. Amén. Vas a rociar con... Porque no puede hacer un brindis. No sé por qué. Si es porque no... Si es porque no... No son amigos. No lo sé. No, despedida de soltero muy light. Ya lo sé. Pero ¿y qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? Venga, rociar. Hacer un brindis permite a un amigo. ¡Ah, y aquí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Me ha salido! Oh, antes igual ya me había salido y no lo vi. ¡Hace un brindis por chico! Amén. No le digas que no, ¿eh? Que es muy feo eso, ¿eh? Ah, va a hacerlo, ¿no? Muy bien. ¿A quién llamas, Amén? Si no hay nadie, ¿pa' qué venga? Amén, en serio. Ha venido un invitado de los tres. Los demás han venido porque han venido. Mira que te tengo que ver, Amén. Ahí poniéndole entusiasmo. Míralo, míralo. Míralo poniéndole entusiasmo a la situación. No se sacó ni una foto, ¿eh? No se sacó una foto ni nada. Ahí, que se vea de qué están hablando. Muy bien. Vale, sigue, Amén. Sí. Vale. Ya está. Gocéalo. Es que esto me encanta. ¿Qué pasa? Que está estropeado. Ah, por eso no suena la música en el local. Porque está estropeado. Vaya, hemos venido cuando está estropeado. Que, que... Sí. No, era al revés. He dado a que él te rocía a ti, Amén. ¿Qué es? Más 3.30. ¿De qué? ¿De algún trabajo o qué? Que la fiesta está en su apogeo. Chica, tú, yo no sé cuántas fiestas vas, pero si esto es una fiesta en todo su apogeo, ya me dirás tú. Sí. Ya me dirás tú. ¿Esto está encendido? Mejorar. ¿Y por qué no pueden bailar? Espérate. ¿Por qué no pueden bailar? No, pues nos vamos abajo. Abajo digo yo que sí se pueda. Porque hay pista de baile. ¿Por qué? A ver. No hay música. Bueno, yo la enciendo. Yo la enciendo. Ay, reparar. Pero bueno, ¿cómo puede estar todo estropeado? Pero qué mala suerte tenemos, ¿no? Venimos a un local en el que está todo estropeado. Pincha. Pincha porque el novio tiene que bailar. Y así no sé si tú me entiendes. Es su despeja de soltero. Tiene que bailar. Bueno, bueno. Es imposible. Está roto arriba y roto abajo. Hemos alquilado el peor local para hacer una despedida de soltero. Pincha algo ahí que tiene que bailar el novio. Venga. Lo que sea. Lo que te salga. Eh, tú. Baila. Venga. Esto es despedida de soltero y no vas a bailar. Eso. Mueve el cucu. Así. Venga. Dale ahí. Eh, vale. Me salió. Eso. A bailar. Se ha dicho. Este toque está roto todo. Se acabó la hora feliz. No nos importa. Nos lo estamos pasando pipa nosotros dos solos. Míralos ellos. Míralos. Uno tocando y el otro bailando. ¿Para qué necesitáis invitas? Para nada. Y la boda mañana será igual, ¿sabes tú? No va a haber nadie. No va a haber nadie. No va a haber nadie. Bueno, venga, va. Este se lo está pasando pipa, eh. Va a despedida de soltero, de verdad. Ya lo sabía yo. Que es que no tenemos... Eh... Amigos. No tenemos nada. En esta familia no hay nada. Porque nunca estamos en Montevistas. Es el problema. Sí, está roto. Ya lo sé. La próxima vez, antes de alquilar un sitio, miramos a ver si está bien. Sí, porque es que nos ha fastidiado y no hay música. Menos mal que había puesto lo del DJ, ¿sí, no? Yo no sé tú lo que has hecho, Gogo, porque yo no te he visto nada más que allí moverte un poco hacia lo tonto. ¿Qué vas a hacer? Ah, usa la maquinita esa del amor. Ay, que me voy. ¿Un poco de funk? Sí, hombre, sí. Se va a volver un experto, ya verás. No. Espera que yo le dé. Ahí. Cambiar a funk. Venga, tú seas un invitado. Que no tengo ni idea. ¿Qué? Toca bien. Que sí, mira el que bien se lo pasa. Él no protesta. ¿Vas a protestar tú? Ah. Sí, sí. No sé, al final... Va a ser que le gusta. Míralo, míralo, míralo que me lo pasa. Ja, 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 ja. Y me ha dado propina. Me pareció a mí que me ha dado una propina, sí, señor. Me ha dado un simoleón. Señor, usted necesita una ducha. Me ha dado un simoleón. No me lo creo. Alex. Desmádrate, hijo. Baila. Disfruta. ¿Qué es tu despedida? Ay, chicas, ¿ya habéis llegado a casa? Sí, ya están en casa. Casi vemos a Abiyu con su vestido de mañana. Debe ser que le gusta mucho, ¿sabes? Y ya se lo ha puesto. Ya se lo ha puesto. Sí, sí. Así que nos vamos con... Debe ser que está poniéndoselo para hacerse la idea. Sí. Sí, sí, pero no os lo enseño hasta mañana. ¿Qué va? No, no, no. Por eso no he ido con ellas al salón. Han ido ellas solas. Y ellas se han guiado por su estilista. Que hemos buscado la mejor estilista que nos han recomendado. Por eso hemos ido a Marisa. Porque es la estilista que nos recomendaron. La ha dejado Mona fijo. Sí. Pensemos que es otoño. Habrá que buscar un vestido, ¿no? Claro, a ver. Que no se muera frío la chica. Porque este, claro. No lo van de chaqueta, pero ya. Bueno, que él tiene hambre. ¿Y tú cómo estás? Tú tienes hambre. Es normal que tengas hambre. Bueno, los vamos a dejar aquí de fiesta. Sí. Vamos a dejar el capítulo. Y aquí ellos ya que hagan lo que quieran. Que bailen si pueden. Y que coman lo que quieran. Y tú, señor, váyase usted a duchar. Por favor, se lo pido. Mira al pianista que bien se lo pasa. ¿Sabes cómo al final esto sí? Venga. ¿Y mañana es la boda? ¿Mañana es la boda? A ver qué tal un señor en ropa interior. ¿Qué hace en ropa interior, señor? Voy a pensar que es el bañador. Sí, aunque aquí no hay para bañarse. Pero bueno, dejemos. Vamos a dejar el desmadre aquí. Vamos, el desmadre. Que esto desborda. Esto desborda de desmadre. Que lo pasen bien. Que se vayan a las tanzas para la cama. Da igual. Las chicas no. Van a dormir. Porque así, pues, Biju tiene el cutis bonito para el día siguiente. Es importante. Ya tendrá ella su día de fiesta de desmadre. No os preocupéis que después de casarse le hacemos un fietorro. Claro que sí. Y nada. Espero que os haya gustado el capítulo. Podéis darle a me gusta. Podéis suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Chao. Chao.